En el barrio la calle En el barrio la nachimba se ha formado la corredera Por ahí vienen los bomberos con sus campanas de sirena Por ahí vienen los bomberos con sus campanas de sirena ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio la nachimba se ha formado la corredera En el barrio la nachimba se ha formado la corredera Por ahí vienen los bomberos con sus campanas de sirena Por ahí vienen los bomberos con sus campanas de sirena ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? Y el cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vena Y el cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vena ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? Y el cuarto de Tula que cogió candela 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 Se quedó dormida y no apagó la vena Y el cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vena Que no, que no El Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vena ¡Dilo, beca! ¡Dilo, beca! ¡Dilo, beca! y 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 Que le den, tú la lo que quieres que le den Arroja una bichuela, es lo que hay Tú la lo que quieres que le den Tú la quieres que le den un consejo Llegas que le den Lo que quieres que le den tú, la lo que quieres que le dé tú, la lo que quieres que le dé lo que quieres, qué es lo que quieres Lo que quiere puede que le deje. Lo que quiere puede que le de un consejo. Lo que quiere quiere lo que atla mi coro. Que no lo doy yo, mamá. Lo que quiere puede que le de. Lo que quiere le deje. Lo que quiere harrón con la bichuela. Lo que quiere. Que lo que quiere quiere quiere. Que lo que quiere esa niña. Arrón con saladita, diver, lo que hay, mamá. Lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere mamá, lo que quiere, Ah, cabroso de loque hay, ya toque nele Lo que quiere que le de ¿Oye? Lo que quiere que le de Lo que quiere que le de Lo que quiere que le de Cuück allá, bueno, usted en el aire Lo que quiere que le de Lo que quiere que le de Lo que quiere que le de Quédale qué dé Lo que quiere que le de te doy que cogió candela, se quedó dormida y no, apagó la buena, que cuarto de cuna, que cogió candela, se quedó dormida y no, así voló la sabera. A viverte, a viverte, a viverte en tuyos, a viverte y me llegue, a viverte en tuyos. Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades